Bien, contenta de ver mi cambio. Y no solo yo, mi esposo dice, no podemos vivir ya tú y yo sin el profe Miguel. ¿Por qué luego tu esposo está haciendo las clases? No, pues por el cambio que él ve en mí. Qué bueno, qué bueno. Ya tú no puedes salir de nuestras vidas. Inicie pesando 81 y bajé 11. 11 kilos, o sea, en este momento estás en 70. No, en 79. 69, eso, 69. ¿En cuánto tiempo? En los tres meses. O sea, apenas el tiempo perfecto. El tiempo perfecto, sí. Yo pensé que antes me había subido dos kilos con el arrocito que me comí el 31, pero cuando me pesé ayer y yo dije, no, bajé antes más. ¿De dónde me estás viendo? Bueno, pues yo soy de Colombia, pero vivo acá en Estados Unidos. Ya va a ser cinco añitos. Ah, ya te artigo. Sí. Esa gente que, mejor dicho, compañeros míos del colegio que ni me escribían, uy, Liliana, cómo está bonita, ¿qué te hizo? Yo, díganle ya al profe Miguel que él les dice qué fue lo que hizo. Liliana, ¿tú eres mamá de cuántos hijos? Tengo tres y llegó mi esposo y yo le dije, mi amor, mira que el profe que yo sigo por Instagram, pues abrió las inscripciones y pues yo quiero hacer algo por mí porque ya estoy cansada de verme así y que nada me quede bueno. Entonces, él me dijo, pues escribe, escríbele y dé una. Entonces, pues yo te escribí ahí, tú me envías la información y pues él de una dijo, bueno, pues hagamos el pago de una y ya empecé. Entonces, no sé, como que yo sentí esa seguridad, o sea, no sé, se ve, se ve como la confianza. Me inscribo con ellos. Qué bueno, Liliana, qué bueno. Liliana, muy buenos resultados, me alegra muchísimo estos resultados, de verdad, se te notan, se te notan bastante. Y pues vas a seguir ese 2023 conmigo, ¿no? Claro, toda mi vida.